Ok, ya es momento de mejorar el sonido de esto. Hola muchachos, bienvenidos a Auditorium, un espacio de creación sonora. En el video de hoy voy a hablarles sobre qué equipos necesitamos para poder armar nuestro home studio y también voy a estar compartiendo ciertas reflexiones al respecto. Más que todo para que tengan una idea clara de dónde poner su dinero de forma inteligente. Pero antes quiero recordarles que me ayuden a impulsar este proyecto suscribiéndose y dejándome sus comentarios. Ahora sí, vamos con todo. Bien, antes de salir corriendo a la tienda a comprar lo primero que nos ofrezcan, tenemos que entender claramente qué elementos componen la cadena electroacústica básica de un home studio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la cadena electroacústica? ¿De qué me están hablando? Y es muy sencillo, la cadena electroacústica es la unión de todos los dispositivos eléctricos o electrónicos que tienen como finalidad tratar una señal acústica, bien sea una voz, bien sea un instrumento de cualquier naturaleza o cualquier fuente sonora para modificarla o almacenarla. La cadena electroacústica siempre va a iniciar con una fuente de sonido. Esta fuente de sonido puede ser un instrumento acústico, un instrumento amplificado, tu voz o cualquier otro elemento que sea capaz de emitir un sonido. Este sonido va a ser captado por un dispositivo llamado transductor, mejor conocido como micrófono. El micrófono se va a encargar de convertir ese sonido capturado en una señal eléctrica para transportarlo por el cable y que llegue a la siguiente etapa de la cadena, que viene siendo el preamplificador. El preamplificador se va a encargar de incrementar los niveles de esa señal. Luego de esto ocurre un proceso de digitalización de la onda dentro de la interfaz de sonido mediante el uso de los convertidores analógicos digital. De esta forma la computadora es capaz de procesar esa señal y enviarla de nuevo a la interfaz para poder escuchar el resultado final a través de nuestros parlantes. Ok, como ya lo vimos en la explicación anterior, el primer eslabón de la cadena viene siendo el micrófono. ¿Y qué pasa? Que cuando nos ponemos a investigar sobre qué micrófono tenemos que comprar, nos vamos a encontrar con una infinidad de opciones. Vamos a separarlos en dos grupos principales. Y estos grupos son micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador. Y la diferencia entre estos dos micrófonos viene siendo la manera en la que ellos son capaces de captar el sonido de la fuente sonora y convertirlo en una corriente eléctrica. Los micrófonos dinámicos utilizan una bobina, que no es más que un cable de cobre alrededor de un imán. Entonces, cuando el sonido golpea la membrana del micrófono, ese cable de cobre oscila alrededor del imán y convierte esa señal acústica en una señal eléctrica. A diferencia del micrófono de condensador, que para convertir una señal acústica en una señal eléctrica se vale de dos placas metálicas cargadas eléctricamente. Y esta carga la conocemos como Phantom Power, que son 48 voltios exactos. Seguramente hemos escuchado el término por allí o de repente lo hemos visto en alguno de los equipos que estamos investigando, pero ya sabemos para qué funcionan. Y es para activar el micrófono de condensador y que sea capaz de convertir esa señal acústica en una señal eléctrica. Y cada uno te va a ayudar en una situación en específico, por eso es sumamente importante que tengas claro qué tipo de fuente sonora quieres captar. Los micrófonos dinámicos son menos sensibles que los micrófonos de condensador y por eso son capaces de soportar fuentes sonoras mucho más fuertes. Por ejemplo, instrumentos amplificados como una guitarra eléctrica conectada a un amplificador o un bajo eléctrico conectado a un amplificador. Y tienen una particularidad que son capaces de rechazar de una manera bastante eficiente los rebotes de tu sala y el ruido de fondo. Cosa que te puede ayudar si estás trabajando en un ambiente donde no hay un correcto tratamiento acústico. Por el contrario, los micrófonos de condensador son mucho más sensibles que los micrófonos dinámicos. Y esto los hace especialmente buenos para capturar instrumentos acústicos o tubos. Pero tienes que tener cuidado porque por su construcción y características son mucho más delicados que los micrófonos dinámicos. Y si estás trabajando en un lugar ruidoso, pues es muchísimo más propenso a capturar ese sonido de ambiente que no queremos en nuestras grabaciones. Algunos dicen que hasta los pensamientos de las personas captan. El siguiente eslabón de la cadena viene siendo el preamplificador, que se encarga de tomar esa señal eléctrica emitida por el micrófono y amplificarla, ya que normalmente esta señal es una señal que no tiene nada de fuerza. Y cuando estamos investigando un poco acerca de los preamplificadores, nos vamos a topar con una infinidad de dispositivos dedicados a este propósito. Básicamente los puedes separar en dos grupos. Preamplificadores de estado sólido o solid state y preamplificadores valvulares. Pero eso es un tema un poco más denso del que vamos a hablar en otro video. Afortunadamente contamos con el siguiente eslabón de la cadena, que viene siendo la interfaz de sonido. Y usualmente este dispositivo cuenta con sus propios preamplificadores. La interfaz de sonido, me gusta pensar en la interfaz de sonido como la traductora entre el mundo analógico y el mundo digital. Si bien ella es una agrupación de elementos como preamplificadores de micrófonos, amplificadores de audífonos, contiene un elemento clave en la cadena electroacústica que vienen siendo los convertidores analógico-digital y digital-analógico. Y como lo decía en un principio, lo que ella hace es tomar la señal eléctrica, que es una señal analógica, y convertirla en información binaria para que pueda ser procesada por nuestra computadora. Y en este punto vamos a tener múltiples opciones, que de acuerdo al tamaño de los proyectos que queremos abordar, vamos a decidir si compramos una o compramos otra. Mi recomendación para los que están empezando es que adquieran una interfaz que tenga por lo menos dos entradas de micrófono, y usualmente esas entradas vienen en conjunto con otras entradas dedicadas a instrumentos eléctricos. Que la interfaz por lo menos tenga dos salidas dedicadas a speaker o parlantes, y que aparte tengan dos salidas más. Que tengan salidas para audífonos, y muy muy importantes, que sean capaces de proveer phantom power a nuestros micrófonos de condensador. Porque si no lo tienen, van a tener que comprar un dispositivo externo dedicado a proveer del phantom power al micrófono. Entre todas las marcas que les puedo recomendar que tienen un buen rango de opciones para los que están empezando y para los que ya tienen un tiempo en esto, puedo destacar Tascam, Focusrite, Presonus, y para las personas que están empezando, que hacen equipos muy buenos a pesar de que es algo polémica la marca, Behringer es una buena opción. Ellos están haciendo equipos actualmente muy buenos a precios muy accesibles. El otro elemento que es sumamente importante, y que probablemente ya tienes uno, es el computador. Y viene siendo el cerebro de tu estudio. Respecto a esto, se puede hacer un video completo explicando todas las especificaciones. Pero básicamente tienes que enfocarte en temas como portabilidad, es decir, si tú vas a estar trasladando tus equipos de un lugar a otro. Para eso sería mejor tener un laptop. O si vas a estar trabajando desde una instalación fija, con lo cual yo te recomendaría utilizar un computador de escritorio. De acuerdo al sistema operativo, pues, pudieses utilizar Windows o pudieses utilizar Mac. Ya eso queda a tu elección. Y de forma muy general, ¿qué especificaciones debería tener una computadora para poder trabajar con sonido? Bien, lo más probable es que si tú estás empezando, no vas a trabajar con grandes cantidades de información. De repente, un track de audio o dos tracks simultáneamente. Una computadora con 4 GB de RAM, que actualmente no es lo más potente, puede manejar perfectamente sesiones pequeñas en programas de audio que no demanden tantos recursos. Necesitas buen almacenamiento. Las sesiones de audio tienden a crecer de manera exponencial, así que te recomiendo mínimo 500 GB de capacidad. En cuanto a procesadores, pues, el procesador que tengas actualmente en tu computadora es el perfecto para empezar. Y especificaciones recomendadas si de repente quieres trabajar en un programa que te brinde mayores posibilidades como Pro Tools. Mínimo 8 GB de RAM para sesiones pequeñas. Lo recomendable serían 16. Un disco duro de estado sólido de por lo menos 1 TB de capacidad. Y procesadores, pues, cualquiera de la gama de Intel i3, i5, i7, i9, o los nuevos procesadores Ryzen de AMD. También se va a necesitar un software dedicado a la grabación y edición de sonido. Aquí, de nuevo, hay múltiples opciones. Para empezar, de acuerdo al proyecto que necesites llevar a cabo, si es algo sencillo, pues, un programa como Audacity te puede ayudar. Ahora, si quieres ir adentrándote en el tema de la mezcla musical multitrack, te recomendaría un programa llamado Reaper. Reaper tiene absolutamente todos los procesos que necesitas para hacer una mezcla multitrack a nivel profesional. Y si quieres tener un acercamiento con un programa que de repente es un estándar ya a nivel mundial, pues, te recomendaría que descargues la versión gratis de Pro Tools First. En esta lista también entra software como QA, Logic. Las opciones son infinitas, pero la verdad es que con todos puedes llevar a cabo tu proyecto sin ningún problema. Y las diferencias entre programas es algo realmente imperceptible. El último elemento de la cadena es el que nos va a permitir escucharnos, es decir, monitorear la señal que venimos grabando para saber si tiene algún problema o si tenemos que hacer algún ajuste. Estos vienen siendo los parlantes o monitores de estudio y los audífonos. Empezaré con los audífonos que de repente es la opción más viable cuando estamos iniciando en este mundo. Vas a encontrar dos tipos, audífonos cerrados y audífonos semiabiertos o abiertos. Los audífonos cerrados son ideales para trabajar en ambientes ruidosos ya que te aíslan del sonido externo, hacen que te enfoques más en el trabajo de edición que estás haciendo y te puede ayudar a detectar con más detalle ciertos problemas en el audio. Aparte, son los audífonos recomendados si tú vas a grabar algo, porque en el momento de grabar en simultáneo con una pista de audio, el sonido no se va a escapar de tus audífonos y se va a colar en el micrófono. Por otro lado, tenemos los audífonos semiabiertos o abiertos. Estos son especialmente útiles para realizar labores como mezclas musicales, ya que al ser abiertos o semiabiertos, dejan escapar el sonido por la parte externa y eso permite que tus oídos no se fatiguen tan rápido. Aparte, el sonido no va a rebotar con la cubierta, con lo cual tú vas a tener una respuesta más plana en frecuencias y vas a ser capaz de tomar decisiones acorde a una referencia que estás escuchando de una forma fiel. ¿Y qué marcas les recomiendo? Bueno, este es un tema bastante subjetivo, cada quien tiene sus gustos y cada quien trabaja mejor con una u otra marca. Pero como punto de partida les puedo recomendar que busquen audífonos de la marca Sennheiser, AKG, Sony hace muy buenos audífonos también y por ahí hay una marca que ha estado pasando por debajo de la mesa y está dándole muy buenos resultados a las personas. Esa marca se llama Superlux. Pero al final del día, el audífono que tengas a tu disposición es el audífono perfecto para empezar. Y en cuanto a monitores de estudio, pues el tamaño del cono va a determinar en gran medida el rango de frecuencias que vas a ser capaz de reproducir. Yo les recomiendo que si están trabajando en un espacio pequeño, utilicen unos monitores de 5 pulgadas. Una medida estándar que puede funcionar para distintas aplicaciones sería 6,25 pulgadas y si estás trabajando en un espacio mucho más grande donde requieres una mayor cobertura a nivel de sonido, pues te diría que te vayas por unos monitores de 8 pulgadas. Por último, pero no menos importante, hay un elemento que requiere nuestra especial atención. Ese elemento es el cable. Y sí, parece algo muy básico, parece algo que no es importante, pero si nosotros trabajamos con un cable que no está funcionando de la manera correcta, pues nuestro sonido se va a ver comprometido en cuanto a calidad. Los cables para las conexiones típicas que vamos a estar realizando en nuestro estudio van a ser cable XLR para conectar el micrófono a la interfaz de sonido o el micrófono al preamplificador. Recuerda muchachos, es cable XLR, no cable Canon. Cuando vayan a buscarlo, cuando vayan a pedirlo, es cable XLR. Vamos a necesitar en la mayoría de los casos cables TRS para la conexión de nuestros speakers a la interfaz de sonido o en su defecto cables RCA, que son cables desbalanceados. Eso depende de las salidas que vaya a tener tu interfaz. Bueno muchachos, ya tienen un panorama un poco más claro de qué elementos necesitan para empezar su home studio. Y quiero decirles que la brecha calidad-precio de muchas de las marcas que van a encontrar por allí en el mercado se ha reducido de manera considerable estos últimos años, con lo cual ustedes van a ser capaces de obtener muy buenos resultados con equipos realmente económicos. Y ojo, que económico no significa que sea malo. Al final del día es sumamente importante que nos ajustemos a nuestro presupuesto y establezcamos un orden de prioridades. Mis recomendaciones son, si no tienes una PC o si no tienes un laptop, tienes que ir a adquirir uno de alguna manera. ¿Por qué? Porque ese es el cerebro de tu estudio y de allí es donde va a salir todo el trabajo que vas a producir de ahora en adelante. Luego la compra ideal sería una placa o interfaz de sonido. Importantísimo, con la interfaz de sonido buscar los audífonos que más se adapten a las necesidades que tienes. Luego, si te vas a dedicar a la grabación, decidir qué micrófono se adapta mejor a ti, un micrófono dinámico o un micrófono de condensador. Y si vas a realizar labores de mezcla o masterización más adelante, pues ya va a ser necesario tener un par de monitores de estudio. Pero ojo, no te sientas desmotivado o abrumado si de repente alguno de los elementos que mencionamos en este video no lo tienes a disposición. Porque te tengo una noticia, si ya tienes una computadora, tu computador tiene una tarjeta de sonido integrada con la cual tú vas a poder realizar trabajos de edición, vas a poder grabarte y vas a poder conseguir un resultado decente aplicando ciertas técnicas de edición que voy a estar compartiendo con ustedes en los próximos videos. Y no puedo dejar de hacer énfasis en lo importante que es que arranques tu carrera con las herramientas que tienes. ¿Por qué? Porque el conocimiento está allí a tu disposición y es solamente tu decisión tomarlo o dejarlo. No importa si tienes el estudio armado o apenas estás empezando. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que todo esto les sirva de guía y estoy muy contento con que hayan decidido dar este paso. Si el video les gustó por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chau.